¿Qué pasa gentecita de YouTube? Aquí estamos un día más en my channel Claro que sí, cladín Joder gente, y hoy os traigo Os traigo no, os traigo Nuevas buenas gente ¿Me estáis viendo en esa cámara? Pues sí gente, esa es La new cam, la nueva cámara Gente, por fin Ya no vamos a tener problemas, espero De corte y temas De estos de fallos con la cámara Porque ya no voy a grabar más con el móvil, ya voy a grabar con esa cámara Que es 1080, ¿a ves cómo la veis? Déjenme comentar ahí Y gente, vamos a seguir con la historia de Nate Y su hermano Sam Ya sabéis que acabamos el otro día aquí, en una pelea En la cárcel, con Don Gustavo Que nos busca, porque le pegamos una paliza La otra vez, si no he visto los capítulos anteriormente ya sabéis Donde están, así que sin más de las tachones Seguimos Están aquí Gustavo Y su amiguito Venga, una mano Uhhh Aquí vamos Fuera de aquí hombre Esto, 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 que me revienta, eh Ya sabéis que lo estamos jugando en difícil, gente Toma crack Puño, puño, golpe Puño, puño, golpe Toma, uno fuera Quita, hombre Toma Junto a la pared Esquivamos Toma crack Madre mía, la lavandería La pelea de la lavandería Gente, uy Perdón por venir aquí Que no estoy acostumbrado Ahora me tendré que acostumbrar a la cámara ahí arriba Una mano, ¿quién queda? Una pila Uy, creo que hay una pila Toma crack, toma, toma Y toma Y Gustavo Es este Gustavo, ¿no? Tío, Gustavo, loco Gustavo, te voy a cojo y te voy a reventar Mira tú, que Gustavo es el dios de la pelea Toma Toma Entre la pared Toma Madre mía, Gustavo Perdón, la lentilla Ostras, quemado, quemado, quemado Se mata Toma Ya me han pillado, loco Ya me han pillado Ya basta de hablar ¿No tienes tú un cuchillo aquí en la cárcel? Ostras Métale, métele Nos han pillado, gente Ostras Llama al Nate La hemos liado, gente Déjennos Déjennos Váyanse Tranquilo Somos colegas, hombre Somos coleguitas A ver Te ha costado decidirte Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían Vargas ¿En serio? Oh No he encontrado nada Debe de estar en otra torre ¿Y? Sí Es que soy muy católico Siempre No te la juega Nate No vale nada ¿Sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale ¿Quieres renegociar? Bien Deja de hacerte el matón tercer mundista Y baja la pistola No me ha... Gracias Vamos a darte el... 10% La mitad Haremos casi todo el trabajo 20 No lo encontrarás sin nosotros Claro 25 25 25 25 25 25 Iguales A 4 partes, gente 25 Vale Pues ya va Yo con un 5% Pero firmo 400 millones Se dividen bien Entre 4 Tenemos un trato Ostras Y tenemos un trato Dios Dios Se ha liado Se lo ha liado Se lo ha liado, loco Vámonos El blade ¡Eh! ¿Qué me han dado? Vamos a arrancar la ventana ¿En serio? Perdón por mirar aquí gente otra vez Vamos a arrancar la ventana ¿Dónde están? No veo el faro ¡Uff! Parkour a tope, loco Parkour a tope ¡Ostras! Me escribían, loco Me escribían El rey feste se ha quedado atrás Me están reventando a mí Todos los tiros Me están dando a mí No, 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 no Espera Por aquí Vamos, vamos 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 No se lo hace Vamos a abrir la red Aquí lo he visto Corre Sam, corre Ahí estamos Aquí que abro en el Rave, se vende delante ¡Ostras, ostras, ostras! Corre, corre, corre Yo no sé si habría Que aquí habrá coleccionables y cosas Pero vamos ¿Qué dices? Ya se me ha liado ¡Ostras! ¿A pelea o qué? Uy, se han tirado Sam ahí a tope Gracias hermano loco ¡Pum, ahí! ¡Qué guapa está la pelea esta, la doble! Ya está Madre mía, la gana que está no está ¡Corre! No se fia Sam mucho de Rave Ya sabía yo que ese Corre, 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 corre Madre mía, la alcantarillada Se va a largar sin nosotros, ¿verdad? No, si somos rápidos Vamos, tú primero Vaya cárcel, eh Me tiro Ah, la ha matado el Rave Por aquí Por aquí ¡Uh! Están ahí buscando, ¿no lo habéis visto? Estoy tirando un poco a... Mira el faro ¡Uh! Sigue buscando por ahí La cruz la llevo yo Corre Rave Me revientan, me revientan, me revientan No, 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 no Ahí estamos ¡Sal loco! Ahí estamos ¡Vara! ¡Ostras! ¡Vara! ¡Le peguen un tiro, gente! ¡No me acuerdo! ¡Loco! ¡No me lo creo! ¡Imaginaros, eh! ¡Gusto, hermano! ¡Cállate! ¡No! ¡Sállate! ¿Están muertos? ¿Qué es ir, cabrón? Hay que moverse No, no, sigue ahí abajo No, está muerto Venga, el barco está detrás del muro No, no puedo No puedo Imaginaos la situación, eh, gente Tu hermano ha muerto O te vienes o te unes a él No, no está Como quieras Me está acribillando Loco Loco, dejamos a nuestro hermano ahí muerto, tío Me están acribillando, loco ¡Hay que salir de aquí! ¡No estás ahí! ¡Loco! ¡Oh! ¡Dios! Muy bien, he llegado ahora Vale, según la señal, estás en las coordenadas ¿Ves el botón? No, todavía no ¿Tienes algo desde ahí arriba? Me temo que no Muy bien, yo seguiré corriente abajo Recibido, tenme informado Según mi reloj te queda un cuarto de la botella El trabajo en Malasia Dios, que guapo, eh Que guay A ver, si lo metemos por aquí con la hierba Que lindo detalle estos juegos De verdad Es que Naughty 2, como si lo curra ¡Eh! Como lo sabía Un tesorito ¿Esto qué es? ¿Qué supone que es? Carnado antiguo Muy bien Vale, círculo para descender X para ascender La fauna marina Vamos a tener por aquí Abajo ¿Otro tesoro? Madre mía No íbamos a coger tesoro oficialmente Y mira, nos hemos encontrado aquí, eh A ver, un pececillo Bagatela de tribu de Chiriqui Chiriqui Entonces está aquí perdido De la madre La tribu se le cayó aquí ¿O qué? Aquí hay algo Qué santo Guay, quitazo aquí De... Claro, ¿está aquí? Hay que entrar, ¿no? Imagino Habrá que coger algo aquí dentro Triangle Ahí estamos, Nate Es un vicio En Night es un vicio Un pececillo dentro y todo Biscancía Qué guapa la máscara Esta de bucea Si dices lo de la botella Pues una cosera, eh Escucha Asegura la otra caja primero Y luego subiremos el camino Mira, por eso te pagan Una pasta gansa Ja, ja Sí ¿Y dónde estará la otra cajilla ahora, Saba? ¿Y por qué estará por aquí cerca? ¿Y por qué estará por aquí cerca? Vale Vale Vamos a acercar el camino Pero si estoy al lado Nate No me la juegue A ver si subiendo un poco Tenemos visión más periférica Eh Aquí está Aquí está, gente Vale, entonces Pulsa rápidamente Para levantar la caja Vale Suelta y baja Esto me recuerda mucho Al Crash Bandicoot Las misiones que había Perdón por mirar allí, gente Pero es que no me acostumbro todavía Al primatía de la cámara nueva El Crash Bandicoot Las misiones que había de De buceo No se me recuerda El Crash Bandicoot De hecho es de Nautidoje Es de esta gente Let's go A ver, tiradme Al enganchecito Bueno, esperaba Una cuerda o algo De hierra, ¿sabes? Pero esto es más pro Mirad cómo se lo pasa Por debajo de la De la espalda ¡Qué pro! Vale Por los ejes, ¿no? Por aquí, por la A ver qué pasa Es por aquí en medio Rodearlo Y pillarlo ahí Ahí está Si no, yo no lo puedo Controlar, gente Imagino que Drake se Encargará De ello Nate Nate, Drake Nathan Un chumbre Buah, qué pro Lo enganchamos aquí Me quito, me quito Madre mía, loco Qué potencia Qué potencia Ahora hay que coger La caja de abajo Verás tú Cómo se caiga eso encima Vamos, Nate Porque tampoco Y la ponemos, gente No sé qué será esa mercancía La verdad El dibujo y yo se cae Hay que apretarlo Apretadísimo Sonar aquí Por patas ya Madre mía La verdad Habrá que ponerse aquí, ¿no? Para agarrarse ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, aquí Qué nice Vamos a la superficie Hacia la superficie No estamos nada de profundidad A nada de profundidad Madre mía, gente Qué guay, eh Qué guapo Se ve el maldito juego De verdad Ah, yo saldando a los policías No se sienta y todo Qué guapo Yo saldando a los policías Y mis coleguitos son estos Me ha pasado, gente No, qué jara hay Qué jara hay Qué pasada Qué bien que hayas vuelto, Drake Sí, yo también Me alegro Pásame tu equipo Ahí va Gracias Con lo que pienso Yo he buceado, gente En la vida real Me refiero Y con lo que pienso Una bombonada Esas flipas Me pesa poco Bueno, está vacía Casi A ver, ¿de qué es esto? ¿Qué? No sé más rápido No sé qué No sé, tío A mí me gusta Me recuerda a tu madre Y, 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 y Madre mía, Nate Hasta luego No está así Jamison A ver qué nos has traído ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? Let's go Gracias Yo quiero esto estar en la oficina Sí, bueno De todas formas No espero que no se me guste Aquí hay un gancho Una palanca ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Uh-huh Oh, venga ya No, el mejor postre No lo dirás en serio La competencia es feroz A ver ¿Qué hay? ¿Me trae los honores? Sí, claro Gracias ¿Me trae claro? ¡Raca! A ver ¿Qué hay? No sabes cuánta pasta vale esta mierda El cliente nos pagará una buena suma El cobre ¿Qué hay? Madre mía, Nate ¿Con qué te dedicas a esto Después de 15 años Desde lo de la cárcel, eh? Eh, eh, Nate Nate, espera Eh, ¿qué haces aquí? Ah Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado Sobre el accidente En la costa de Malasia Oh, no Eh, el barco está intacto ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente Lo reconozco Y, eh, ya llegó el dinero para el equipo Estamos preparados Salvo que, eh, mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar ¿Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? No, no los tiene Vale, nadie consigue los malditos permisos Pero Nate Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos No hay competencia El barco es nuestro Sin permisos Yo no voy Nate Esto es para retirarnos Los dos ¿Para retirarnos? No sé tú Pero yo no quiero trabajar en salvamento Hasta los 60 ¿Tú sí? Es mejor que... Toco te tienes que quedar, eh Salud, sorry Bueno, tú llévatelo Hazme el favor No puede cambiar de opinión Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Bueno Bueno, Nate Mami que va a tirar papás Contra que... Se ha acabado aquí Jamey Stone A ver, ¿esto qué es? Es como... ¿Has encontrado? Porque lo que se dedica en esto Es a buscar como... Mi... Cosa abandonada, ¿no? Y tesoro Vale Te lo ha hecho un vistazo, Nate, tío Tú te vas con los otros Oh, mira a ver si tiene ahí... Cosa Uh Desván Una vida normal, gente A ver Que no, gente Aquí se va a acabar el capítulo de todo de hoy Cada día me gusta más subir esta serie Está súper guapo el juego Vais a flipar, gente Me voy viniendo recuerditos Guays, guays Siguiente episodio Veremos la vida normal de Nate Después de 15 años Desde lo de la cárcel Así que nada, gente Espero que os haya gustado un montón el vídeo Ya sabéis Suscribiros para... No, perdón Ni un capítulo de la serie También tenemos la serie de Minecraft Perdón le doy al micro La de Crazy Land Con Daruba Y con nuestra gentecita de aquí De la villa Que está increíble La estáis perdiendo un montón Me encanta Y nada, eso Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente episodio De Uncharted ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!